manejo del tiempo es importante que lo controles porque si no te va a controlar a ti que tú tienes que hacer tienes que terminar las tareas antes de lo requerido si termina lo que te dicen que haga mucho antes del tiempo requerido no sea lento si con esas ganas que hacer las cosas y no 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 tiene que hacer un informe tiene que ser la asignación tiene que hacer un proyecto porque lo deja para última hora dejarlo para última hora trae sus consecuencias te da estrés como este error todo te sale mal elimina todo eso maneja bien el tiempo y te vas a estar más motivado tan pronto te den la tarea hazla rápido hazla produce 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 no es tiempo de recogerlo suave tomarte el tiempo el cafecito lo hago después lo hago ahorita porque hay que repetirle las cosas a la gente dos tres cuatro cinco veces hazlo rápido hazlo ya haz las tareas asignada lo antes posible apresúrate toma acción y hazlo no te detenga no espere por los demás tú eres diferente tú eres exclusivo sobresale porque te van a reconocer porque tú hace las cosas rápido no importa en donde sea en el trabajo en la casa en la iglesia en tu lugar tienes que hacerlo muévete así tú controlas el tiempo y así te dará más tiempo para hacer otras cosas y eliminas el estrés porque porque lo haces con tiempo lo haces en tiempo más rápido esto es parte para que manejes el tiempo y para que te mantengas motivado